Decir que en el día de hoy se han descargado sobre la zona del incendio entre 250.000 y 300.000 litros de agua. Lo han hecho a través de los operativos terrestres, los bomberos, el consorcio, pero también los nueve helicópteros, el avión e incluso el hidroavión que ha llegado en la tarde de hoy y que ha descargado, como digo, esos 300.000 litros de agua sobre las 1.000 hectáreas que conforman la zona perimetrada de 23 kilómetros en donde se ha desarrollado el incendio y sobre el que se ha estado trabajando durante el día de hoy. En distintos turnos unas 600 personas a las que volvemos a agradecer el gran esfuerzo realizado durante el día de hoy y el que están haciendo también al llegar la noche. Como decíamos en la anterior comparecencia, no podemos afirmar que el fuego esté controlado ni estabilizado porque hay previsión que se confirma de llegada de viento a la zona. Y por tanto, este viento es el que impide, que podamos decir que el fuego está controlado o estabilizado porque dependemos, depende de la evolución de las próximas horas con respecto a este viento que según la agencia nos trasladan puede ser de 70 kilómetros por hora. Por tanto, tenemos activada todos los mecanismos y por eso también hemos realizado esta reunión de coordinación con municipios afectados al objeto de tener activo un plan de contingencia que está ya activado con un posible plan de evacuación si fuera preciso, según cómo caminen las horas durante la noche. A partir de ahora, todos los efectivos son terrestres. Tenemos apostados a 230 personas, 230 operativos que además se le suma a ellos y los retenes de protección civil también disponibles para atajar cualquier circunstancia que pueda ocurrir en lo que es el perímetro del incendio que hasta este momento sigue contenido dentro de los límites establecidos de esos 23 kilómetros. Todo dependerá de cómo caminen las próximas horas y cómo evoluciona el viento. En estos momentos estamos hablando de entre 20 y 30 kilómetros por hora, según nos indican en la zona. La previsión es que según avance la noche esto pueda aumentar y por tanto tenemos que tener activas todos los mecanismos de seguridad para los vecinos. Y de ahí la reunión, como digo, que hemos cerrado la noche de hoy con los alcaldes de estos municipios afectados. Concluyo agradeciendo el trabajo que se ha realizado, que se está realizando y que se va a seguir realizando. Volveremos a tener una reunión con la llegada de la luz, que como hemos hecho hoy, hemos activado todos los mecanismos posibles, absolutamente todos los posibles, durante las horas de luz para poder contenerlo. Hemos logrado este incendio, poder perimetrarlo, dejarlo dentro de un espacio acotado. Y ahora llega la noche, queda el trabajo terrestre y confiando en que nos eche una mano el viento favorablemente y que no salga de ese perímetro el incendio.